PEGI 18 Esta guerra fue una farsa Años de sangre Solo para iniciar una guerra secreta planeada desde hace décadas ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! Compatriotas, un conflicto nuclear podría ser el fin de la humanidad Queremos hacer este mundo más pacífico Hace cinco días descubrimos Que el agente soviético Perseus está activo Si eso es cierto Sucederá algo grande Algo que cambiará el equilibrio de la Guerra Fría ¡Vamos a buscar a ese cabrón! ¡Haz estas! ¡Vamos, entra! Señor presidente ¿La amenaza es real? Sí, eso creemos Dale al señor Adler lo que necesite ¡Los disparan! ¡Esto no era parte del plan! Sé que no nos fallaréis Reserva una copia digital y obtén acceso anticipado a la beta abierta Y acceso inmediato al paquete de operador de boots en Modern Warfare Incluyendo Warzone ¡No se fija han un minuto! ¡Pasta sin gonünk,cher, y a la bajar! ¡No se fija hanmapla! ¡Vamos, entra! ¡Ah, si fija este estico! Número ingén Gracias por ver el video.